Que nadie lo dude, patrullando la línea azul en el Líbano, vigilando las aguas del Índico, atendiendo un hospital de campaña en Herat, instruyendo unidades en Coulicoro o sobrevolando el África Occidental, ustedes están defendiendo a España. No quiero dejar de recordar en un día como hoy a los que tristemente han quedado en el camino. 167 hombres y mujeres han perdido la vida llevando hasta sus últimas consecuencias el compromiso que empeñaron jurando la bandera de España, símbolo de millones de compatriotas. Hoy quiero rendir homenaje a todos ellos. Ellos que con su sacrificio y entrega han hecho del mundo y de España un lugar más seguro. Por último, permítanme que me dirija a quienes más sienten su ausencia en estas fechas, a sus familiares, que en España echan de menos a un ser querido en esta noche buena. A ellos les transmito desde aquí todo nuestro afecto y toda nuestra admiración por el servicio que prestan sus maridos, mujeres, hijos, padres o hermanos. A ustedes que pasarán estas fiestas entre sus compañeros de armas, quiero recordarles que su misión no se da por cumplida hasta que regresen a España con sus familias. Les deseo a todos que tengan una feliz Navidad y también lo mejor para todos en el año en que comienza. Y un buen servicio y fin de misión. Muchas gracias y feliz Navidad.